Muy buenos días, Hugo Alberto, buenos días a todo tu amable audiencia. Bueno, referente a tu pregunta, Hugo Alberto, lamentablemente el presidente Castillo, a pesar de haber transcurrido ya más de ocho meses de su gestión, lamentablemente no se ubica. Es una pena que la gente que lo acompaña en su entorno, los ministros, sus asesores, no se ubican. Ellos han sido elegidos para gobernar. Ellos son el ejecutivo de este país. Entonces, si tú revisas los informes sobre la inversión pública, ¿de quién depende la inversión pública? No depende directamente del ejecutivo. Estamos en nada, en inversión pública en el país. ¿Quién atrae o hace correr a la inversión privada? Es la política que implementa el ejecutivo en un país. ¿Por qué no hay inversión privada? Por el accionar errático del ejecutivo. Y lamentablemente esta semana estamos viendo que el señor Castillo con los ministros están en un rush de cierre de campaña política con los llamados consejos de ministros descentralizados. Y el presidente Castillo, permanentemente, todas las semanas, está en campaña política. Eso de ir a los pueblos a hablar, a agarrar un micro, a hacer un mito, a dirigirse a la gente en un mito, en una calle, en un lugar, es un mito político. No se ubican. Ellos tienen la responsabilidad de gobernar este país. Cuando, ¿qué es el ejecutivo? O sea, cuando una empresa elige a un gerente, el gerente convoca a sus colaboradores, en este caso son los ministros, se trazan la política de la empresa. Igual, el gobierno debe de... Igual no tiene un norte, no saben para qué han llegado al gobierno. No. La segunda reforma agraria que fue un mitin, eso fue un mitin también que anunció el presidente Castillo. ¿Para qué demonios ha servido? ¿Qué cosas, qué políticas concretas ha determinado para que se llame la segunda reforma agraria? ¿No? ¡Nada! ¡Cero! Entonces, estamos realmente en una situación bastante complicada, bastante difícil, y que realmente con un ministro como el señor Aníbal Torres, realmente no vemos futuro, no veo la luz en el túnel, como dicen, ¿no? No veo el horizonte. Eso de bajarse el sueldo es pura demagogia, pura demagogia. Ahora, el presidente Castillo en su campaña ha dicho que él no va a cobrar sueldo de presidente, sino de maestro. Yo que se ha ordenado, pues, con un memorando, con un, no sé, algo, a palacio de gobierno, para que lo bajen su sueldo, y punto. ¿No? Ahora, él, sin esa iniciativa, ha querido compartir con su ejecutivo, hubiese bajado, pues, el sueldo de los ministros, por lo menos al nivel del sueldo del congresista. Los ministros ganan el doble de lo que gana un congresista. Pero te digo, todo eso, 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 eso de bajar sueldos de los ministros, del presidente, de los congresistas, no tiene mayor impacto en la economía, en el gasto público. Su impacto es cero punto cero, no sé cuánto. Entonces, definitivamente, el presidente, cuando no, no tiene, no tiene, no sabe cómo gobernar, sabe con propuestas populistas, pues, propuestas que a la gente de repente lo va a tranquilizar. Pero que no sirve para nada, ¿no? Definitivamente. ¿Usted también se suma a esas voces que son millones en el Perú, que señalan que se vayan todos? Definitivamente, Hugo Alberto, lo que se tiene que buscar es una salida democrática para que esta crisis política y que está acarreando una crisis socioeconómica al país no nos hunda. Todo el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 30 años, no. La generación, mi generación lo hemos sufrido y yo no quisiera que las nuevas generaciones sufran. Lo que nosotros ya sufrimos y tuvimos que trabajar bastante para poder superar lo que, la destrucción en la que se encontraba el país, eso no sabe. Ahora, para mí, lo que repite el señor Castillo en todo sitio, y el señor Aníbal Torres y el coro de ministros, es algo, discúlpame, de lo más estúpido, de lo más de imbécil. Hugo Alberto, tú no puedes echar la culpa de 200 años a la gente que ha vivido hace 200 años y que ellos han dejado esta porquería de país. Entonces, nuestros libertadores, nuestros próceres, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, como militante de acción popular, rechazo rotundamente esas palabras del señor Castillo. El arquitecto Belaunde ha dado su vida por el Perú, se ha sacrificado, ha trabajado por el Perú, ha tratado de integrar al Perú, construyendo carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, puertos fluviales. Yo recuerdo perfectamente, Hugo Alberto, yo vivía en Lagunas, nací en Lagunas, he crecido en Lagunas, he estudiado mi primaria, parte de mi secundaria en Lagunas. Yo veía, por ejemplo, antes que llegue el presidente Belaunde al gobierno, en los pueblitos, en los caceríos, no había escuela, no había un profesor, una profesora. En el primer gobierno del arquitecto Belaunde se empezó a implementar y los pares de familia con el apoyo del Estado, con el material a través de cooperación popular, se empiezan a construir las primeras escuelas de los caceríos, escuelas de material rústico con sus techos de calamina, lógicamente, y el Ministerio de Educación empieza a enviar a sus profesores. Luego empiezan a construirse en algunos sitios, a instalarse en toda la cuenca del Guayaga, por ejemplo, el Marañones, colegio de secundaria en los años 60, había en Lagunas. Se ha ido avanzando en el tema. No puede avanzar un país y su economía lo destruyen gobernantes que no sé en qué piensan, como muchos que gobernaron el Perú. Pero yo no puedo decir 200 años. No puedo generalizar 200 años. Y por último, así los que hicieron mal, como para mi entender, Velázquez hizo mal, destruyó el país. Otros dicen que Velázquez hizo grandes cosas. Bueno, ya. Pero el pasado ya fue. El presente y el futuro. ¿Quién está en el presente gobernando? Él, don Castillo. ¿Quién? ¿De quién va a depender el futuro? De su gobierno, de él en estos días, en este tiempo. Pero no hace absolutamente nada bien. Nada bien. Ahora, yo recuerdo cuando el arquitecto Velázquez asumió la presidencia de la República en su discurso inaugural. Es un gesto democrático. Y que mucha gente en ese momento no entendía. Convocó a elecciones municipales para que los pueblos elijan democrática y libremente a sus autoridades, que los gobiernen y que se preocupen por el desarrollo de su jurisdicción distrital, provincial, ¿no? Entonces, ¿qué cosa de bueno ha llevado Castillo en su mensaje? Habla tontería y media, estupidez y media delante de invitados internacionales en su toma de mando. Por Dios. Me lo salve, Fray Martín de Porres. El señor de los milagros. De esta plaga que tenemos de gobernantes. Pero vea, sin embargo, don Leonardo Uyenga Vázquez, usted que ha sido ex parlamentario, su bancada de su partido se ha sumado al coro de este desgobierno que vive en el país. Porque inclusive, cuando ha habido el tema de la vacancia presidencial que se abordaba en el Congreso, votaron a favor de la vacancia el Grupo de Acción Popular. Lamentablemente, la conducta de nuestros congresistas que nos representan al partido y al Perú en el Congreso de la República, incluido a muchos, algunos de Acción Popular, ha sido una conducta totalmente ajena a la realidad de los hechos. Y lamentablemente, hasta el momento, las explicaciones que han dado en los medios de comunicación los señores congresistas, llamados los niños, no es satisfactorio. Yo esperaba una respuesta satisfactoria a la acusación que ha advertido la señora Carelin en su proceso de acogerse a colaborador eficaz. Lamentablemente, no ha habido una respuesta satisfactoria. Y es una pena que representantes de un partido con una historia, con un legado, como Acción Popular, no hayan estado a la altura de que el país les exige corregir estos errores y sacar adelante al país. Yo espero realmente, ya del Congreso de la República, muy poco, Hugo Alberto, yo de alguna manera, bien tratando de no caer en un rompimiento constitucional, tiene que haber un cambio. Y si por el bien del Perú es que el gobierno, que el Ejecutivo se vaya y el Congreso se vaya, que lo haga ya pronto, convoque a una elección general. Ha dicho la señora Susel Paredes que no hay voluntad, pareciera que el presidente de la República vive en una burbuja, no siente lo que está pasando en el país. Ocho muertos ya debería haberse pronunciado sobre lo que está pasando en Ica, en otros lugares del país. Sin embargo, a su coleccionario Merino, cuando era parlamentario, inmediatamente debería haber tomado el poder como presidente de la República y cuando ya justamente estaba como presidente de la República, cinco días, hicieron marchas en todo el Perú, bueno, en Lima, mucho más, en el Partido Morado y finalmente lo calificaron de asesino a raíz de 12 jóvenes que murieron en estas protetas. Aquí hay ocho muertos y no pasa nada. Bueno, definitivamente, Hugo Alberto, la situación de lo que te comenté al inicio, que el señor Castillo no sabe para qué está en Palacio de Gobierno, porque imagínate ver ese video yendo, entrando Castillo a Zarratea con una gorrita, dejando su sombrero a buen recaudo, esa actitud de entrar así a un lugar es de un tipo, de una actitud delincuencial. Entonces, por eso yo digo que el presidente no se ubica, su castillo no se ubica, para qué ha postulado y para qué lo ha elegido el pueblo peruano, lamentablemente. Entonces, ¿cómo va a asumir una responsabilidad a él si no asume su responsabilidad de gobernante? Por eso es que a él le interesa que hayan ocho muertos hoy día, de aquí a unos días puede haber otros seis más, y para él no pasa nada. Y a lo más que dice es, pues, dale el pésame a los muertos, ¿no? Ni siquiera a los familiares, a los deudos, sino a los muertos, pero dé el pésame. Pareciera que él no sabe que es responsable políticamente de lo que está pasando en el Perú. Vea, ¿cuál sería la salida, según su parecer, para que no haya un rompimiento constitucional? Ceder que el presidente sea vacado, la vacancia casi no se va a dar porque no hay los votos suficientes, porque APP y Acción Popular igual también protegen de alguna manera con sus votos para que Castillo no sea vacado. Ahora, ¿renunciar? No va a renunciar. ¿Cuál sería el camino, don Leonardo Inga Vázquez, para que Castillo vaya a su casa? Mira, lamentablemente el señor Castillo está en la estratosfera, no está en la tierra, menos en el Perú, pisando suelo. ¿No? Él, para él, está siendo un gobierno maravilloso. Lo que nunca nadie ha hecho, está haciendo él. Efectivamente, las estupideces que nadie ha hecho, está haciendo él. Entonces, él no va a renunciar, jamás en la vida va a renunciar. Yo creo que por la presión de la calle, el Congreso va a cambiar su actitud. Su actitud de aquí no pasa nada que han tenido, no, va a cambiar. Yo estoy seguro. y espero que también esto, se hagan las reformas necesarias. es bien complicado hacer reformas constitucionales porque primero ponen los intereses de grupos, de partidos, ¿no? Y no el interés nacional. La lectura también que hacen los congresistas es una lectura de ellos y no la lectura nacional. Pero yo creo que con estas últimas manifestaciones que ha habido, no convocado por por la oposición, sino una reacción natural del pueblo de salir a protestar. Yo creo que esto ya está llenando el cántaro de agua, como se dice, y el Congreso tiene que tomar ya este el acuerdo correspondiente, ¿no? Yo pienso que ya están cambiando el diálogo. Incluso al congresista de Huancayo que votó, creo que en abstención o en contra de la vacancia, ya lo he escuchado favorable a la vacancia, ¿no? A congresistas del Partido Morado también les he escuchado favorables a la vacancia. Yo creo que por la presión de la calle, como dicen, ya el Congreso va a tener que tomar acciones, ¿no? Bueno, a propósito, Acción Popular como una institución partidaria que ha sido parte importante de la democracia en este país, ha sostenido la democracia en este país, se ve que hay un fraccionamiento al entero del partido. Algunos dicen que hay presencia de cierristas que se filtraron en el partido. ¿Esa es la lectura suya también o no, señor Leonardo Inga Vázquez? No, este, no, no, yo no creo eso, este, este, Hugo Alberto. Eh, como siempre ha sido, ¿no? Este, la política de, que, que nos legó el arquitecto de la ONDE que el partido es un partido democrático de hombres y mujeres eh, que de buena fe quieren participar en el Perú en la política, siempre el partido ha estado abierto a toda la sociedad, ¿no? O sea, todo ciudadano de buena voluntad decíamos siempre las puertas del partido están abiertas y a aquellos correligionarios que por diferentes circunstancias quieran irse también la puerta está abierta para que se vayan y siempre eh, en el partido como en todo partido político hay militantes de tendencias y tendencias, ¿no? Es innegable el correligionario Johnny Lescano tiene una tendencia izquierdista el correligionario Víctor Andrés tiene una tendencia de derecha de libre empresa esto los de izquierda siempre han pensado que la economía se arregla controlando precios y los de derecha dicen que la economía se mejora dando las condiciones para una libre competencia y que el mercado establece los precios ¿no? regula los precios en cierto modo es verdad ¿no? pero ante unas antecipaciones de coyunturales el Estado tiene que actuar tomar medidas ¿no? a fin de que el mercado se regule de una forma eh favorable hacia el consumidor y especialmente pensando en ayudar en proteger la economía de las personas que menos tienen eh ahora vea este Acción Popular un partido importante con larga historia con Belahonde Valentín Paniagua que llegaron a la presidencia de la república ¿cuál va a ser la suerte del partido en estas elecciones del 2 de octubre que estamos ya cerca? ¿dará la batalla para ganar en varias regiones del país o le va a sumar esta situación de crisis que existe actualmente en el país?